Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Ringo a nuestra pequeña colonia Tola y seguiremos avanzando por supuesto en el día de hoy, si nos dejan, y vamos a ver porque tenemos que hacer una serie de viajes desde aquí hacia casa, todos estos están reclutados, por cierto, voy a licenciarlo, que te dan sueñecito y cosas, son las 9 de la noche, con lo cual esta noche ya, aunque salgan, no van a, no, aunque salgan no van a hacer nada, podemos reclamar todo esto, terminar de reclamarlo, lo que vamos a hacer va a ser hacer la caravana en varias veces, yo creo que sí que es lo mejor, vamos a reclamar todo esto, las comidas, las autorizamos también, vamos a autorizar, por ejemplo, este rifle y las comidas buenas también, por supuesto, así que era todo el mundo, reclutado y licenciado, se van a dormir, descansan esta noche, mañana nos llevamos la mitad de la gente con todos los tromedarios y los caballos y pasado venimos con más gente, nos llevamos a lo que falta, ¿vale? Este lleva cargado algo, pero no sé qué será, comida vegetariana buena, ah, vale, 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 no hacen falta ni siquiera dejarlas aquí con las que quedan, porque vamos a dejar un solo colono, no sé si será Kat, quién será exactamente, pero vamos a dejar un colono solo, hay 6 camas, ahí de sobra, me habéis dicho por comentarios, Rapela, llévate el pano, con el solar, no se puede desmontar, hay que desarmarlo, ¿vale? Y las camas es que el problema son mediocres, hay incluso alguna buena, esta es buena, pero pesa 30 kilos cada una, es una barbaridad, así que para lo que nos cuesta fabricarla, creo que no compensa para nada. Guajolote, igual te quedas tú, ¿eh? Como líder, posiblemente, de hecho, con que se quede aquí un colono, es muy difícil que llegue un raid, puede llegar, pero no es lo habitual, y nos queda X tiempo para abandonar este asentamiento, en principio todavía no, pero saldrá la alerta en algún momento. Se sale, se ha curado, se ha curado del todo, lo cual me alegra, perfecto, estamos fabricando piedras ahí, Kakatalón no para de fabricar piedras como un loco, y estamos construyendo este suelo también poquito a poco, ¿eh? De la zona de investigación, para ir investigando todo lo que nos falta. Por casa está todo más o menos tranquilo, y las gallinas se empezarán a poner los huevos aquí, entiendo que dentro de poco tiempo, espero, no lo sé. Me he intentado convencer a Kakatalón, ¿vale? Eso nos va guay, porque que vaya bajando su certeza, poquito a poco vamos a conseguir que se una a nosotros. Es lo bueno de ser proselitista, que al final vas comiéndole la sesera a todo el mundo, así de gratis, literalmente. Las baterías las vamos a mover de aquí, seguramente hacia este sector, como decís por comentarios, es posible, aunque también puede ser que hagamos una habitación especial para baterías, para dejar unas cuantas cargadas siempre ahí dispuestas. Estas panteras muertas deberíamos llevarnos los cuerpos aquí, vamos a seleccionar esto, almacén, permitimos podridos, sí, y ponemos animales. Lo que pasa es que si ponemos animales, es posible que tengamos algún animal recién muerto que venga directamente para acá. Habrá que vigilarlo, pero bueno, por ahora estos también están aquí configurados y están dentro de este almacén, y de aquí no van a salir en principio. ¿Está puesto esto para descuartizar todo el rato? Sí, perfecto. Son las 7 de la mañana, ya es buena hora. De hecho, a estos, si no han dormido bien, les faltará poquito. Por ejemplo, Kat se puede ir, Iraduzay también, Machigenka también. Se puede ir, Val, y que se quede guajolote. Yo creo que sí, que es buena cosa. Sí, porque sí hay que pegarse, que sea cuerpo a cuerpo. Porque aquí, por ejemplo, si vienen a atacarnos, que es muy raro, como os digo, podemos esperarlos aquí dentro y guantearlos ahí en la puerta. Uno contra uno, ya está, directamente. Así que vamos al mundo, reformamos la caravana, con todo el mundo menos guajolotes, y vienen para acá y mandamos a unos cuantos de vuelta. Vamos a esperar que los dormedarios vayan y vengan, los camellos también. Guajolote, tú te quedas, ¿vale, primo? Y en provisiones de viaje no me quiero llevar ni la comida buena, ni la comida sencilla que hemos dejado aquí. Así que vamos a cancelar esto. Perdón, perdón, es así. Cero y cero. Que se queden aquí estas comidas para que Guajolote pueda ir tirando. De la pomo cortafuego, vamos a llevarnos toda la madera que se pueda. ¿Son cuánto? 899. Nueve celdas por día. Ostras, esto va a ser lentísimo. Bueno, a ver, son 0.4 días. Tampoco está tan lejos. Si quitamos los caballos, veremos cómo aumenta. Nah, vale, vale, no. Es que no se puede. Pesa todo demasiado. Vamos a enviar a estos entonces de vuelta, de aquí hasta aquí. Eh, eh, eh. Aquí, vale. Ya están enviados. Perfecto. Y en principio llegan durante el día de hoy. Esperamos que lleguen. Tomamos otra vez los camellos y las cosas. Volvamos de vuelta otra vez para allá y ya cargamos lo que falta. Se pueden venir los 5, aunque en principio, como ya no está pasando nada allí, creo que es mejor llevarnos a gente más normal, que no lleve la armadura también, que hacen un poquito más de velocidad total y eso también nos puede servir de bastante. Esta zona, ahí estamos, lo que va a ser la zona de investigación, todo el taller y tal está casi casi lista. Y lo que me falta es porque crezca esto, que le va al 95%, con lo cual enseguida empezamos a fabricar ropas y eso va a ser un buen point. Esta gente, se te sale, está bastante guay, tendrá una catarsis seguramente, porque está demasiado feliz. Perfecto. Y ya no estamos penalizando porque no hemos hecho ningún tipo de raid. Y aquí los huevos de gallina fertilizados, fíjate. Pues claro, esto es mala idea. Estos ya se van a estropear, o sea, se van a estropear. Están malogrados porque la temperatura, evidentemente, es bajo cero y los polletes es bajo cero, pues para vivir está difícil. Comida cruda, vamos a seleccionar origen animal y huevos fertilizados aquí, si es posible, no. Aunque estos, como os digo, se los van a llevar fuera, los van a dejar allí, en fin, se pudrirán y desaparecerán, tampoco me preocupa mucho. Aquí hay huevos de gallina, hay cuatro, perfecto. Mayorista de los Inbleca, ojo, eso me viene genial. Vamos a organizar, por ejemplo, en Vigilante, quién es el mejor que tenemos, Mixtecas, con un 10. No sé qué podremos tradear, de hecho, Cat está a puntito de llegar. Sí, va a hacerlo Cat, porque está casi casi en la puerta y es mucho mejor que el, no me acuerdo quién era, sinceramente. En fin, vamos a llegar con estos aquí rápidamente, tiquiriquití, y va a ir a hablar Cat con ellos. En equipo llevará un pelín de madera, no, no lleva nada de madera, no ha cargado ni un pelito de madera, bueno, no importa. Cat, háblame con esta gente, ya que vas de paso. Patrick, hola, ¿qué te cuentas? A ver, dime cosas. A ver qué podemos hacer con él. Dromedarios, venden dromedarios, está bien, aunque los podemos domesticar y tampoco... No, no, estos son nuestros, de hecho, fíjate si tenemos, madre mía, qué loco tema, ¿eh? Gallos voy a vender dos y dos, porque tener gallos ahí de sobra no nos vale para nada. Con uno sobra, para que se reproduzcan. Y hay cuatro gallinas, o sea, hay más que, vamos, más que suficiente. Neutramina no quiero, componentes avanzados tampoco, tela tampoco. Tecnoplano síntesis de vereno, esto es nuestro, de hecho. Pierna biónica también es nuestra, cervezas no quiero comprar, porque valen un dinero y tampoco hay tantas. Corona torturadora de madera, no, tampoco queremos eso. No traen mucha cosa, lo cual es una lástima. No, no traen nada, o sea, son mayoristas, llevan así un poco de todo, pero... Nada interesante. Ah, mira, podríamos comprar este caballo y está el semental. No sé qué diferencia de movimiento tienen los camellos respecto a los caballos. 4'21", ¿vale? ¿Y los caballos se nota la velocidad realmente o no? Por ejemplo, este semental. 5'80, ostras, sí se nota, madre mía, sí se nota. Pues claro, lo suyo sería comprar el semental para que se produzca con las yeguas que tenemos. No, no, perdona, perdona. Tenemos sementales pero no tenemos yeguas, hay que comprar una yegua, 10 años tiene. Bueno, pues que vayan criando, poquito a poco. No tenemos prisa tampoco, especialmente con eso. Vamos a vaciar estas cosas. A ver, tira la madera al suelo, tíralo todo al suelo, que lo veamos recogiendo. Y este caballito también lleva material. Faltan dos dromedarios que también deberían llevar material, que no habrán llegado porque son un pelín más lentos, entiendo. A ver, ¿dónde están esos? Aquí están. Vale, Cheyo o Chelo, no sé muy bien cómo te llamas. Nunca lo sabré. Madera y vayas, al suelo. Y este otro dromedario, pues igual exactamente lo mismo. Madera, plas, plas, plas y todo al suelo. Vamos a ver si alguno de los que hemos llevado trae madera también. Por ejemplo, Matsi Genka o alguno de estos. ¿Se me han superpuesto nombres? No, está ahí puesto, vale. Matsi, ¿dónde andas? Va a dejar la madera aquí. Perfecto, ahí te he visto. Bien, descargamos todo, traemos toda la madera aquí dentro. Eso es. Y ahora ya nos podemos ir enseguida a formar la caravana de nuevo y salir cortando de aquí, básicamente. Kat, con doble T, está sembrando. Caravana detectada. Ojo. Fíjate, que nos han pillado. Madre mía, pues espérate, esto va a ser una historia, eh. Ah, bueno, vale. La que ha sido detectada quedan 2.8 días hasta que lleguen los enemigos, lo cual es bastante tiempo. No es un problema. Son las 9 de la noche, con lo cual formar una caravana ahora es tontería porque no van a llegar. Y ya están criando los caballos. Perfecto. Se van a fumar, es todo esto, eh. Voy a vender los dromedarios, creo, tío. Creo que sí. Podemos domesticar más y no los quiero conmigo. No los quiero conmigo. No, porque son un poquito más lentos. Vamos a tener caballos en el futuro. Quizá nos falte para el viaje. Va a ser un poco... Vamos a llamarnos la madera que podamos, pero vendemos los caballos. Que es un buen dinero aquello, eh. O sea, los dromedarios, perdón. Ni a no ni a... Hola, Patrick. Escuchemos una cosa. Mirad lo que le voy a decir. Tiene 1.241. Pues está viendo 1, 2, 3, 4 y 5 dromedarios, ¿vale? Y tenemos 4 caballos. Perfecto. Podemos incluso comprarle el otro semental que también tiene por 600. Es un cambio de caballo por... Un caballo por 3 de estos. No está mal. Ganamos un pelín de dinero. O sea, nos quedamos mejor que lo que estábamos y tenemos otro caballito más. Tenemos ya... Es que si no se van a comer toda la comida. Va a ser un desastre aquello. Tenemos 4 caballos, con lo cual nos falta uno para el quinto jinete. Perfecto. Bueno. Pues listos los caballos. Dejamos que pase la noche. Estos no están durmiendo, pero van a ir pronto a dormir. Ahí estamos. Matosigenca a la cama. A 0.600. Ni tan mal. Componente 34. Muy bien. No vamos mal, ¿eh? Vamos a cerrar esto. Cápsula de transporte estereada. Amok. 24 horas. Un errante de nombre Amok se ha estereado en una cápsula de transporte en las cercanías. Él sufre de la base paralítica y no podrá caminar. Vale. Está paralizado de cintura para abajo. Bueno, igual hasta para arriba, ¿eh? No lo sé. Se recuperará naturalmente después de muchos días. También hay una posibilidad de una recuperación rápida y afortunada. Vale. La base paralítica también puede ser curada con una operación especial que requiere una gran cantidad de medicina. El Litter World. Si es un muy buen personaje, tenemos 29 de medicina. El mundo brillante. Podemos utilizarlo. Está dispuesto a contribuir una vez que se haya recuperado, pero no se irá voluntariamente. Vale. Si no quieres que Amok... Si no... Si no quieres a Amok... Está un pelín la traducción rara. Véndelo como esclavo o puede dejarlo morir. Sin embargo, otros colonos pueden encontrar esto perturbador. Lo entiendo, ¿eh? Vamos a aceptarlo. No sé dónde estará. Vamos a verlo. Amok. Ah, que está aquí. Ha caído ya en casa. Vale. Pensaba que había caído a tomar por saco en Cuenca. No. Ha caído aquí. Vale. De salud, ¿qué tal? Días, flipas, ¿eh? Medio año durmiendo. Construcción 10, cocina 11. Ojo ahí, ¿eh? Muy bien. Además, es glotón, lo cual nos viene bien. Le dos más cuatro a la cocina. Y sanguinario. Pues Amok, te vas a venir con nosotros. Además, ni siquiera estás herido de muerte. O sea, te puedes quedar ahí un rato. Hay camas hospitalarias como tal. No, no hay ni una. Esto es un pequeño problemilla. Vamos a poner aquí como una cama hospitalaria, aunque sea, y habrá que mandar a alguien a curarlo. Que si no es uno de los que... A ver, alguien que esté despierto, por ejemplo, Kat Yabobo. ¿Yabobo estás despierto? Te veo aquí. Ahí estás, ahí estás. El tío está portando un pelín de caliza. Se encuentra con Amok y dice, hombre, se ha quedado aquí un señor. Así con el pelete blanco. Reservado para Kat, con doblete. No, llévatelo, Yabobo, que tú venías de camino. Kat lo ha visto caer. ¿Ha caído un señor? Y Amok, ¿te vienes aquí? Esta cama no... Ah, porque esta va a ser de... Del tipo este, de guajolote. A ver, la operación contra la base paralítica. ¿Cuánto nos cuesta eso? Va a ser súper cara, seguro. Infusión de mecánica antiabasía. Vale, ¿cuánto cuesta esto? Medicina 5. Habilidad. Ingredientes 10 de medicina. Bueno, a ver, es un personaje... Podemos aguantarlo ahí unos días. Es cierto que cuanto antes lo descongeremos. Le reactivemos las paticas, pues mejor, porque nos va a rentar. Y habéis dicho que a partir de una actualización, que no sabéis cuál exactamente, estas zonas sí que son transitables. Con lo cual, por eso veíamos a los animalicos y a los colonos pasar por aquí. Nos viene genial, ¿eh? Ya son las 5 de la mañana. Buenísima hora para reformar la caravana. Formar otra caravana, mejor dicho. Espérate que me he equivocado el botón. Formar caravana. Vamos a por la madera que nos resta. Quedará como la mitad, más o menos. Se puede venir, por ejemplo, quién carga más peso. Ya hubo cargas peso. Perfecto. Este también carga peso. Rosada 33 es un tío fornido. Chetzales también. Perfecto. Y con 4 iríamos a caballo. O sea, traeríamos súper poquito tiempo en llegar. Así que, tacla, traca y traca. ¿Vale? Perfecto. 84 celdas por día. O sea, van a todo meter. A todo lo que da. Cacatalón 35 kilos. Este también carga un montón de kilos. 78 celdas por día. Me parece genial. No llevamos provisiones. En principio no haría falta. No. Vamos a tardar. Es que vamos a tardar súper poco. Confirmamos esto. Sí, es que perfecto momento. Vuelvete para atrás. Con provisiones de viaje. Claro. No quiero llevar de esto, tío. O sea, no. Esto cero. Arroz cero también. Y medicina Gritter World cero. No llevamos nada que no sea imprescindible. Los enviamos. Confirmamos. Y vienen. Bueno, vamos a verlos enseguida. Formar la caravana y salir de aquí. Los caballos los recoges. Sales. Lleva uvo. Recoge a otro. Aquí viene Rosada y Cat. Y cada uno se ve un caballito. Se van a juntar aquí en el centro. Espero que no se queden mucho tiempo haciendo el tolai. Ni que nadie se vaya a dormir. No. Salen todos directamente. Vale. Perfecto. No van montados a caballo, aunque luego, en cuanto abandonen el mapa, montarán a caballo enseguida. 0.2 días. Esto es ir, cargar y volver. Y ya estaríamos. Y luego podemos venir al antiguo complejo, porque los cinco están sin tocar. Entonces podemos venir en un momento dado. Hay caminitos súper cerca, con lo cual no se va a tardar mucho tiempo. De hecho, vamos a comprobar de aquí hasta aquí. Nos dice 0.5 días. Y hasta aquí 0.3. O sea, es incluso más rápido que el trayecto anterior. Perfecto. ¿Os habéis aparcado allí? Ah, no. Estoy en pausa. Vale. Se va la caravana de comerciantes. Se nos llevan los dromedarios. Y los gallos también. Llevan un montón de gallos, pero aquí nos queda otro todavía. No hay problema. Y aquí hay huevos fertilizados. Ocho ya. Bueno, pues habrá que vender un montón. El heno está creciendo al 41%. Y ya estamos cosechando todo esto. Perfecto. Ahí estamos guardando toda la tela. Vamos a ampliar incluso este área un pelín más para que venga todo aquí. A ver si conseguimos estaquearla toda ahí dentro y no repartirla por todas partes. Y lo siguiente quizás sea sembrar y lo diablo. Estos están llegando ya. Vale. Pues en cuanto estén ahí, que ya están, reformamos esta caravana. No hace falta ni siquiera verlo. Y de vuelta. ¿Quién se viene? Pues todos. Guajolote y todo. Todo Dios se viene. Lámpara de pie. Me la voy a llevar porque total pesa poquito. La puma cortafuegos quizás sí que nos pueda salvar en un momento dado. El SMG pesado, que está un pelín dañado porque se quedó en el suelo. Pues también. Y la madera, evidentemente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lámpara de pie. Hay tres. Están bonitas, ¿eh? Con las tulipas esas. Si es de comedor de madera horrible. Madera mediocre. Bueno, es que como os digo, las camas no nos interesan seguro. Porque pesan un huevo. O sea, pesan una barbaridad. Jaula de la horca de acero tampoco. Sí hay comedor de madera buena. Podemos fabricarla nosotros. Creo que no vale la pena cargar con ese peso, sinceramente. Y el SMG lo llevamos también. Provisiones de viaje. Nos llevamos toda la comida que quede por aquí, que no es poca. Y de vuelta para casa, ¿vale? Llevamos con todo el mundo, con todos los caballos. Enviamos, ¿vale? Y ya desaparece ese puntito y nosotros enseguida retornamos a casa con toda la madera allí. Para poder mantener encendidas, por ejemplo, pues antorchas. Los braseros estos también, que tienen que estar siempre encendidos. Para que el templo, bueno, el templo, ¿sabes? Parece un bazar esto, más que un templo. Pero bueno, ya me entendéis. Este es el hacha brechera. Comerciando con babos. A ver, un asentamiento cercano. Babos tiene una solicitud comercial especial. Les gustaría comprar ocho túnicas tribales de calidad normal o superior. Vale. 1.3 días y vencen 7 días. A ver. El Auguste Antimateria. Hostia, pues esto es un pepino, ¿eh? Esto es un pepino, ya te lo digo. Vamos a ver, Babos, dónde está. Está relativamente cerca. Además, hay un caminito directo. Con lo cual, no es una mala misión, ¿eh? No es una mala misión. Vamos a cerrar esto. Y esto, por cierto, un cronocioso es Val. Bueno, enseguida estaré investigando. No preocupa mucho. Creo que aceptaría por esto, por el Auguste Antimateria. Es que es un... Total, lo peor que puede pasar es que fallemos y penalizamos un pelín con ellos. Túnica tribales de calidad normal. Es que yo creo que sí. Vamos a ser capaces de hacerlo, además, muy rápido. O sea, configuramos esto. Proyecto. Túnica tribal. Puede ser claro. Nadie debería equipárselas. Podemos seleccionar en políticas, por ejemplo. En gestionar atuendos. Seleccionamos vestimenta. ¿Cuál tienen puesto todos? La de combate y cualquier cosa. Vale. El de trabajador, por ejemplo. Ropa contaminada. No. Sombreros. Vale. Lo que no quiero que se equipen es con las túnicas tribales. Ahí están. Sin equipar las túnicas tribales. Y aquí ponemos entonces todo esto para trabajadores. ¿Vale? Y así nos equipan con las túnicas, en principio. Estos tampoco deberían hacerlo. Pero es que no les quiero quitar las armaduras, que además se van a ir muy prontito. Parece que está toda la tela aquí guardada. ¿Queda algún stack por completar? No. Pues algo de tela tiene que haber ido a otra reserva. Mírala. Aquí está. Aquí abajo. No mucho ya. 75. 100 de tela. Bueno, pues muy bien. Vamos a ver quién se dedica a esto. El tema de la sastería. Vamos a organizarlo. Ahora, como se nos ha ido una persona importante. Lolotea tenía un 4. Creo que alguno de estos tenía más habilidad. Vamos a esperar a que llegue. Vamos a esperarlo un pelín. Mixteca va por ahí limpiando. ¡Ostras! ¿Se ha levantado el tipo este? Amok. ¿Dónde estás? Ah, no, no. Digo. Coño, que no hemos puesto a dormir aquí. Digo, se ha levantado como... ¿Sabes? Levántate y anda. Lázaro. Tira para allá. Levántate y aparta a Lázaro. Me gusta más esa versión, la verdad, que la otra. Pero bueno. Vale. Pues todo lo demás es funcionando muy guay. Con la temperatura que tenemos, en principio, los huevos no deberían malograrse. Porque además, dentro de la montaña siempre hace un pelín más de fresquito. Y esto que lo sonará, empezarán a salir polletes. Y lo que haremos será venderlos hasta que la situación se vuelva completamente insostenible. Y empecemos a... Pues los quitemos todos de en medio. Llegamos con la caravana. Cacatalón ha tenido tanto sueño que se ha tirado aquí al suelo. Tira para allá. Hombre, acústate y anda. Cacatalón, ¿te puedes llevar al caballo este? No, claro. Bueno, pues no. Ya vendremos ahora, en el futuro. Cat, ¿qué llevas en la mano? Un pantalón. Fíjate. Quitándose el pantalón. ¿Cómo? No sé muy bien que esta... Ah, se va a cambiar por otro pantaloncito. ¿No? Entiendo. Cat, ¿llevas pantalones? ¿Vas sin pantalones? Ah, pues no. Vale, ¿y este pantalón? ¿Qué le pasa? Ah, porque hemos cambiado la configuración de la ropa. Esto es un pantalón antibalas. Evidentemente, claro. Se va a desequipar en cuanto vea la ocasión. Bueno, no importa mucho. Van los caballos aquí. Los dejamos todos en casita. Y mañana vamos a ver el otro templo con los cinco especiales. A ver qué es lo que pasa. Val, vamos a ver. ¿Dónde estás? Val, te voy a decir una cosa. Y es que vayas investigando cuando puedas. Tienes un 2 ahí. Lo cual es maravilloso. Investigación. ¿Qué dijimos de investigar? Había algo muy al principio que no teníamos. El hilo diablo. Eso es. Para que se ha investigado. Dentro de poquito tiempo. Cuanto antes mejor. Y estos sofás, pues igual los cambiamos y los hacemos de automaterial. Porque podrían ser de tela perfectamente. Vamos ahora que tenemos a todos los cronos a configurar el tema de la sastrería. Es S.S.S.A.L.S. el que lo va a hacer. Con una habilidad de 6. Así que a 10 cemento tiene un 1. Vamos a quitárselo. Porque de hecho Jabubo tiene doble llamita. Y Jacob también tiene 10. Así que vamos a quitarle a este. Le vamos a poner un 3. Aquí vamos a poner Rosada. Le voy a poner un 4 de hecho. Y que sea Jabubo el que lo haga. Este tiene construcción 10. Y Rosada tenía aquí un 10. Y en cazar también tenía. Vamos a dejar a Rosada entonces. Y a este se lo quitamos. Vale. Dejamos una pequeña habilidad. Por si en algún momento hay que pillar un caballito. Lo que sea. Pero así en principio debemos ser capaces. Fabricamos las túnicas. La llevaremos a la gente esta. Tenemos como una semana. Viene siendo medio mes en Ringworld. Pero vale. Dormitore indigno de Cat. Cama doble. Pero cama doble sí que tenemos una. A ver. Vamos a ver. Quizás se ha perdido la configuración. Ay. Esto es un desastre. Cada vez que nos vamos de la colonia se pierde. Era Cat e Iraduzai. Si no recuerdo yo mal. ¿Verdad? Iraduzai. Te voy a clicar porque no sé si. Siempre confundo la pareja esta. Por lo que sea. Sí. Ahí estamos. Se llevan bastante bien. Aunque un pelín peor. Bueno. No están al 100. No están al 100. No es relevante. Pero no están al 100. Esta va a ser para Val. Vamos a dársela de nuevo. Y esta va a ser para Guajolote. Amok. Lo siento mucho. Pero es que aquí duerme Guajolote. Ya te lo digo yo. Tú te vas ahí total. Si no te puedes mover. O sea. Es que no puedes ni montar un pollo. Ni hacer nada. Se queda el pobrecito ahí. Ay. Me han echado de la cama. Bueno. Pues no pasa nada. Te aparcamos enseguida. No me sufras. Tenemos alguna cama más sin dueño por aquí. Perfecto. Con lo cual. Entiendo que lo llevarán ahora. Aquí. Amok. Al suelo. Esta zona está bastante oscura. De hecho. Aunque cliquemos. Vemos que la oscuridad es cero. O sea. La cantidad de luz es cero. Aunque veamos un pelín de más claridad. Que de la que vemos durante el día. La investigación va a avanzar a todo meter. Y yo creo que nos podemos ir ya con estos. Comida. ¿Qué tal? Estamos cosechando el arroz y todo eso. Bien. No está mal. La espuma apaga fuegos. ¿Dónde podría andar? Da un poquito igual. Casi que la vamos a guardar por aquí. Para utilizarlo en el futuro. Esto vamos a instalarlo. Para que tengan un pelín de luz por aquí. Por donde caminan. Como mínimo. Yo creo que aquí un pelín más centrada. Y esta. Que es una zona de paso muy muy frecuente. Vamos a poner otra lamparica por ahí. Que haya un pelín de luz. Y esta queda como. Esta está bastante guapa. O sea. Al final el aspecto exterior que tienen es irrelevante. Porque lo que importa es. Qué calidad. O sea. Qué calidad. Que es una lámpara y da luz. Básicamente. Pero bueno. Es un poco más bonita. Porque tiene la tulipa esa. Este cuchillo que es el que llevaba el amog este. No nos interesa nada. Nos da absolutamente igual. Y estaremos fabricando ya ropas o qué. A ver. ¿Quién tenía que venir? Que me. Se me. Contrata gente. Sales. ¿Dónde estás? Sales. ¿Estás durmiendo? Espero que sí. ¿Dónde estás? Aquí. Confeccionando pantalón. Pero vamos a ver. No te he dicho yo. Ah. Perdóname. 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 Uy. Que lo sé. Te ha dado súper mal esto. Eran siete. Primón. Eran siete. Y detalles quiero. Calidad. Calidad. Podemos hacer. No. No podemos. Configurar la calidad. ¿Verdad? No. Pues patata. En fin. Da igual. Hagamos las ropas. Se te salen ahí a fabricar túnicas. Ahí te he visto. Porque la misión. Si no recuerdo bien mal. Eran ocho túnicas. Fíjate. No eran siete. Me han engañado. Lo he leído mal. Lo he leído mal. Seguro. Ya te lo digo. Banco de Sastrellas Eléctrico. A ver. Proyecto siete. Ocho túnicas tribales. Que nadie en principio debería poderse equipar. Y lo siguiente yo creo que es venir aquí al mundo. Configurar una caravana. Formamos la caravana y venimos para acá. ¿Quién viene? ¿Quién se queda? Pues estos se vienen. Los caballitos se vienen evidentemente. Para mejorar un poquito la velocidad de desplazamiento. Se vienen todos estos. Estos cinco. Sí. Son los cinco mágicos al final. Vamos a ver en equipo. No hay que llevar nada. Nada de aquí relevante. Sí que me gustaría desequiparnos el arroz. Y no nos queda comida hecha. Ostras. Espérate un momento. Cancélame esto. Me estoy asustando. A ver. Guajolote. Es que claro. No ha cocinado. Jacobo está cocinando de vez en cuando. Pero eso no nos renta mucho. Tres comidas de calidad y ya está. Se las van a fumar. De hecho. El segundo mejor cocinero. Es Guajolote. Y luego está Amok. Claro. Es que Amok es muy bueno. Además tiene mucho interés. Con lo cual va a seguir subiendo súper rápido. Pero es que Guajolote ahora mismo está. Pues eso. Aparcado. Sobando fuerte. Va a descansar. Bueno. Le falta muy poquito para levantarse. Lo que sí que creo. Es que teniendo 29 de Medicina de Mundo Brillante. Y teniendo a Guajolote. Que va a ir yendo y viniendo todo el rato. Amok vale mucho la pena. Cambiarle una cama buena. Eso sí. Podría ser esta por ejemplo. Esta cama tiene un pelín más de calidad. Es buena. Pues la ponemos para uso médico. Quitamos el uso médico de aquí. Fuera. Vamos a ver. El mejor médico que teníamos. Si no recuerdo yo mal. Era Matsigenka. Era Iroduza. Ay Dios bendito. Qué lío llevamos. Y no se queda. No es mala. Pero es un poquito mejor el otro. Amok. Vamos a ver. Vamos a operarte para quitarte la Abasia. Que son 10 de Medicina de Mundo Brillante. Pero vale la pena mucho. Llevar a Amok al sarcófago. Desvestir. Ahora sí. Rescatar a Amok. Llévatelo a la cama. Llevamos la medicina. Lo operamos. Que vuelva a caminar. Y que se pueda cocinar como un zumbado. Porque en cuanto a Guajolote salga. Vamos a empezar a intoxicar gente. Vamos a perder un montón de tiempo. Desvestir. Descansar. No se puede alimentar. Vale. Necesitamos autorizar. Bueno. Que se pueda recoger aquí la Medicina de Mundo Brillante. 24 aquí. Perfecto. Bueno. Pues irá. Operando a Amok. Pillamos los 10 de Medicina. Volvemos a prohibirlo. Porque no quiero que se equipen. Básicamente con esto. Esto lo prohibimos de nuevo. Deberemos sembrar Serigia. Me habéis dicho también una cosa muy interesante en comentarios. Que era. Si las zonas de fertilidad. Habían aumentado con la lluvia. Y tenéis toda la razón. Han crecido un pelín. ¿Veis? Esta zona es. O sea. Este sector es nuevo. No llegaba hasta allí. ¿Veis? Nos hemos quedado con las celdas. O me. O sea. O lo miré yo fatal. Y no me di cuenta. O esto ha crecido realmente. Lo dijo alguien por comentarios. Y la verdad que me quedé flipando. Diciendo. Aumentar la zona. O sea. Me parece otro detallazo. De esto de Ringworld. Brutal. Vale. Y aquí podemos hacer una zona de cultivo nueva. Para la Serigia. No es mucho. Pero un pelín de Serigia. De raíz zanadora. Que vaya saliendo ahí poquito a poco. Y ya está. Va a ser buena cosa. Vale. Amok. Tú te puedes levantar ya. Seguro. ¿Verdad? A base a paralítica. Ah no. Estamos operándolo todavía. Lo que pasa es que ahora tiene que pasar la anestesia. Pero ya no tiene base a paralítica. Perfecto. Además estaba inspirado ir a Dozai. Ni me acordaba de eso. Pero es cierto. Tenía cierta inspiración para hacer ese tipo de operaciones ahora. Guajo. ¿Está durmiendo aún? Primo. Corre a cocinar hombre. Ahí estamos. Ahí te he visto. Cocinando sin parar. Ni a no ni a. Gastamos 15 de ingredientes. También se nota. Y este. Esto. No sé dónde ha salido este apestruz. Habrá muerto por ahí. No sé de qué se habrá muerto por ahí ese apestruz. Pero bueno. Muerto está. Pues bien está. Bueno. Pues lo que tiene. Esto no hay que configurar mucho más. Porque Guajolote deja las comidas y viene a por más material. Con lo cual no es un problema. Y es una comida buena con un solo ingrediente. Fíjate. Pensaba que gastábamos más. La verdad. Me quiero ir a atacar aquel punto. Vamos a ver si podemos hacerlo durante el día de hoy. Por lo menos somos un montón de gente. Pero va muy bien. Aymara. Por cierto. Voy a revisar que dijisteis. ¿Lo has puesto para convertir? Sí. Está puesto para convertir. Y le falta poquito. Y sin adenos. También debe estar puesto. Porque esto ha bajado un montón. Convertir. Vale. Perfecto. Luego tenemos por convertir a Cacatalón. También. Que lo tenemos aquí. Que va subiendo su creencia súper rápido. Amok piensa en otras tonterías que no son propias. Y Mei. No. Era Jacob. No. Era Llobo. No. Era Mixtecas. No. ¿Quién es el que nos falta por convertir? Ah. Rosada. Cate. ¿Está disponible lo de convertir? Sí. ¿Y dónde anda Rosada ahora? Aquí en la mesa. Conviértemelo. Un poco. Vamos a bajarlo. A ver si podemos. Amok ya puede caminar. Pues corre. Camina primo. Vamos al lío. ¿Podemos incluso poner dos cocinas? Vale. Hacerte es abajo al 11%. Muchísimo. Muchísimo. Lo que es posible que necesitemos es dos cocinas. Y ojo con los huertos. El maíz está casi listo. Bueno. Tenemos cierto equilibrio. Yo creo que se puede sostener durante un tiempo. Catacalón no para de fabricar bloques y eso me gusta un montón porque nos hace un huevo de falta. Y este tipo se ha quitado unos pantalones que estaban deteriorados. Vale. Normal. Amok. ¿Dónde andas? Que no te veo. Primón. Aquí está. Usando el telescopio. Tiene 90 tacos. Ostras. No me he dado cuenta de esto. Es súper mayor. Es mayorcísimo. Bueno. Va a cocinar y un poquito más. Niño músico y errante. 90 tacos. Madre mía. Se dice pronto. Bueno. Pues este está mayor pero está bien. Mediocre. Eran normales. ¿Verdad? Por encima de normales. Es que las mediocres no nos van a servir. Ostras. Nos hemos fundido toda la tela en hacer esta. Incredible. No pensaba que gastábamos tanto en las túnicas tribales. ¿Cuánto consume esto? Se sienten ingredientes. Claro. Es que es una barbaridad. Vamos a hacer más. Habrá que hacer más para que sean todas buenas. Mediocres. Claro. Es que su habilidad tiene que ir subiendo poquito a poco. No va a ser una cosa que pase ya directamente. Son a dos de la mañana. Es una hora un poco rara para estar trabajando. De hecho creo que vamos a redefinir los horarios. Vamos a copiar el de Amok y vamos a pegárselo a todo el mundo. Que duerman por la noche y por el día que trabajen. Si no vamos a estar todo el rato descoordinadísimos. ¿Vale? Si hay algún nocturno lo cambiaremos. Por supuesto. Estas dos horas me gusta que sean también de asueto. Porque total. Para dormir luego tienen tiempo. Se levantan a las cinco. Mínimo seis horas. Y máximo ya cada uno lo que necesite. Porque tienen luego libertad para dormir si quieren. Para no dormir si no quieren. En fin. Es su rollo. Juego te caían no fertilizados. Vale. Estos van aquí. Perfecto. Estos están fertilizados porque son los primeros que metimos. Y aquí estos están a puntito de salir. Básicamente. Vamos a organizar estos por habilidad de tiro. Porque tenemos un follón que flipas. Tiro un ocho para Catalón. Equipar ese meje pesado. Vale. Amok tenemos luego un uno. Rosada un cinco. Te vienes para acá. Setzales tiene un dos. Te vienes para acá. Kat tiene un cuatro. Te vienes aquí. Mei tiene un tres. Te vienes detrás de Kat. Setzales tiene un dos. Amok tiene un uno. Jakob tienes un uno. Yabobo tiene un cero. Y Mixtecas no cuenta porque no es de nuestra colonia. Así todos estos están organizados por habilidad de tiro. Rosada es que también es muy buena cuerpo a cuerpo. Con lo cual la podemos dejar así. Pero claro. Aquí necesitamos más camas. Esta cama ya no es hospitalaria. Evidentemente. Ya nunca más. Es una cama. Perdón. Ahora sí. Ya es una cama normal. Perfecto. Y son las nueve de la mañana. Buena hora para formar la caravana. ¿Verdad? ¿Tenemos mucho sueño? No. Lo que no hemos hecho es comer. Pero comidas tenemos nueve raciones. Para hacer. Es que falta un pelín. A ver si Amok cocina un poquito más. Vale. Tiene mucho interés. Con lo cual le va a hacer bien. Diez raciones. Hay que seguir cocinando. Amok. ¿Te has ido? ¿Dónde estás? A ver que te vea. Vale. Sigue cocinando. Ahí te he visto. Venga. Vamos. Vamos al lío. Vamos al lío. Eso es. Es que si ponemos diez raciones para llevar. Pero se quitan algunas. Se van a quedar estos mongolos todos pillados. Y no van a saber seguir. Esto es carne de insecto. Que podemos cocinar en algún momento. Incluso para hacer croquetillas. Para los animales. Aunque da un poquito igual. Y lo diablo investigado. Perfecto. Pues lo siguiente me gustaría investigar. Si quita puertas automáticas. Seguro. Seguro. Vamos a ver. Esto aquí se deteriora. Nada. En absoluto. Pues genial. Seis y once comidas. Y Amok va a hacer cuatro más. Vale. Vamos a formar entonces la caravana esta. Formar caravana. Venimos hasta aquí. Debería ser rápido. Llevando los caballos y tal. Caballos. Y los cinco especiales. Flapa. Hay flapa. Que están desde el principio de la serie. Me flipa un poco. Tener personajes tan longevos en una serie de Ringworld. Sobre todo cuando se han dedicado a pegarse fuerte y flojo todo el rato. Arroz en 95. Cinco no. Y comidas quedan ocho. No son muchas. Aunque podemos contar también que seguramente en su inventario alguien portará alguna comida. Veis. Aquí portamos comida. Aquí también. Esto va a ser un ir y venir. Va a ser una cosa rápida y ya. O sea. No hay mucho problema. De hecho guajolote podemos por ejemplo cargar todo esto. Ahí estamos. Que lo carguen en la caravana. Y así nos aseguramos de tener más comida. Y por ejemplo. Val. Que está pasando por aquí. Cargar también todo esto. Flap y flap. No sé cuántas llegaron en total. Pero el objetivo es llevar mínimo dos para cada uno. Ya se marchan. Perfecto. Ya se van. Bueno. Con los que nos quedamos. Tenemos ya un montón de colonos. Son uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Y esto no los cuento por lo que sabéis. Ocho colonos más. Flipa. Misiones inactivas. ¿Cuánto falta para que se vayan estos? Los vagabundos. En 2.8 días se nos marchan. Bien. Porque no. O sea. Quiero decir. Nos han ayudado a minar todo el mapa. Sacar todos los materiales que había. Aquí queda incluso un pelín de acero. Fíjate. Pues vamos a minarlo. Ya que estamos. Ordenes. Minería. Y ampliaremos la reserva. Para aprovechar que están por aquí. Que suelen para casa. El plástico de acero salió todo. De allí. Perfecto. Aquí no vemos más que jade. Con material que tampoco se va a deteriorar por estar ahí tirado en el suelo. Y por aquí tenemos más acero arriba. No. O sea. Lo que es el acero del mapa. No lo hemos fumado todo. Podemos luego incluso hacer una pequeña mina. O como hacer catas. A ver si encontramos más material. Pero en principio todo el acero que había a la vista. Ha sido. Bueno. Pues ya está fuera. Esta reserva se nos ha quedado súper pequeñita. Dos mil y pico de acero. Vamos a expandirla un pelín hasta aquí. Para que haya hueco. Para guardar todo el que hemos visto ahí abajo. ¿Vale? Así que aprovechen. Mientras estamos con toda esta gente. Este exceso de personas. Que vayan. Madre mía. La de bloques que hay aquí. Mil ciento. No sé. Madre mía. Ostras. Qué loco el tema. ¿Y de estos cuántos hay? Por cierto. 977 de pizarra. Vale. Pues yo creo que podemos cambiar el proyecto por pizarra. Para empezar a fabricar la muralla en algún momento. Que no nos ayudarán ya a estas gentes. Porque estarán fuera. Pero es que tampoco necesitamos que nos ayuden. Las 8 de la tarde. Llegamos justo antes de que anochezca. Yo pego un sorbito de agua. Me estoy quedando seco. Y seguimos. Cambio de look deseado. Ella bobo. Hay que plantear la mesa esta. Del cambio de look. Sí. Vale. Pon a pausa. Antiguo complejo. El complejo complejo. Estos son un poco un caos. Vamos a comer primos. Los que tengan hambre que coman. Vale. Y la doce va a dormir. Matricenga come. Vale. Genial. Todos estos reclutados. Y al lío. De ánimo estamos todos muy altos. Como veis estamos súper bien. Es acercarnos al complejo. Romper las paredes. Para evitar que pueda haber incendios. Como sabéis. Esto siempre lo hacemos de la misma forma. Porque una vez se nos dio un incendio. Que se aparcamos. Literal. O sea. Se lió un montón. Y estuvimos cerquita de aparcar de para siempre. Podemos hacerlo dándole golpes. Sencillamente. Desarmar esto. O seleccionar guajolote y aval. Y decirle. Dale fuerte y flojo a este murete. Hasta que caiga. Placa. 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 Vale. Bien. Aquí está la consola de comunicaciones. Perfecto. Pero todo el suelo es de alfombra. Con lo cual es que es muy peligroso. Porque le puede dar todo esto por arder. Y flipas. Apartamos a estos. Vamos a seleccionar. Ponemos el tiempo ralentizado. Que no quiero que vayan tan rápido. Porque si no va a pasar mucho rato. Sin que veamos nada. Vamos a romper estas paredes. Y a ver que hay detrás. Va a caer rápido. Son muros de granito. Al final son duros. De la leche. Pero bueno. Añamos el tiempo aquí. Y en cuanto cae lo bajamos. Espuma. No, 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 no. Gran explosión si está dañado. No parece que esté dañado. Kat lo podemos desmontar. Yo creo que sí. Vamos a mandar a Kat ahora. A tratar de desmontarlo. Tenemos la protección de las armaduras. Con lo cual. Incluso aunque haya un incendio. No tiene por qué ser muy grave. Ha sido alterado. Y podría explotar pronto. Bueno. Siempre da un pequeño aviso. Como sabéis. Fuera esto. Fuera esto. Explotará en una hora. Ah, fíjate. Ahora tenemos el aviso este. No me sonaba que estuviese antes. Aunque quizás sí. Incluso no es llegando en cuatro días. No, o sea, llegará tanto. Ya te lo digo. Vale. Desmontado eso. Perfecto. Seguimos avanzando con todos estos. Kat va a comer. Lo cual no me parece ni mal. Entramos aquí con el resto. No quiero abrir esa puerta. Estos son muros de granito. Que cuestan mucho tirarlos abajo. Los de acero no tanto. Bueno. Un poquito igual. Vamos a atacar con Guajolute. Con vale este muro. Vamos. Sí. Vamos a romperlo todo. O la puerta. La puerta costará menos de tirar abajo. Creo que sí, ¿verdad? Sí. La mitad aproximadamente. Puede ser que detrás haya enemigos. Vamos a reclutarlo. Ponemos aquí a Kat. Vale. Área revelada. Ojo porque aquí es donde están bloques de equipos ancestrales. Este nodo de combustible. Desarmar también. Vamos a mandar a Kat. Tiene la protección de su armadura. A ver si puedes montarlo rápidamente. Nos da una hora de tiempo. Pero Kat es muy hábil. Montando y desmontando movidas. Vale. Investígate esto. Hackealo. Vale. Este nodo ni siquiera ha dado el aviso de que pueda explotar. Con lo cual no debería pasar eso. Vale. Guajolute. ¿Podemos abrir esto? Se han activado los suministros. Vale. Caerán dentro de poquito tiempo. A ver qué hay ahí, Guajo. Llegaron las cápsulas. A ver qué ha sido. Tengo curiosidad por verlo. Aterrizan ahora. Kat está desmontando aquello. Mientras tanto. No hay problema. A ver qué es. Bueno. Pues un poquito de cuero de pájaro. Eso es. Bien. Piel de pájaro. Bueno. Pues si tan mal. Kat desmontamos esto. Perfecto. Estos son cilindros de almacenaje. Que no hay nada almacenado. He oído. Me ha parecido oír. Digo. ¿Son insectos o qué son? Todo el mundo reclutado. Vamos a venir aquí. Bueno. Vale. Guajolote. Darle fuerte y flojo a la puerta. Vamos a hacerla caer también. Ojo. Ojo. Que sale gente de ahí. ¿Son gente o qué es? ¿Esto qué es? Denes. Minero. Minero. Cuidado. Te vamos a hacer. Te vamos a hacer daño. Te vamos a hacer polvo. Y viene Alexoy. O Alexiu. Por ahí. O quien sea. Vamos a entrar con todos estos aquí. Ya te digo. Cuerpo a cuerpo. O sea. Paliza. Palizote. Viene Kat a pegarle primero. Luego con lo cual va. Bueno. Va al poder entrar por detrás. No hay problema. Aquí otra célula de combustible. Hay que romper un poquito este muro. Bueno. La puerta está abierta. Aunque claro. La puerta no desaloja todo el calor que se llega a acumular ahí. Ataquemos cuerpo a cuerpo este murete. Para dejarlo roto. Y ya hemos visto casi todo el complejo. Falta un pedacito de nada. Vale. Kat. Vamos a desmantelar todo esto mientras tanto. Kat. La licenciamos. Que desmantele el nodo de combustible. Y a ver qué pasa. Estas son lámparas de las oscuras. Creo que sí. ¿No? Son ancestrales. Es que no sé si brillan incluso aunque no tengan energía eléctrica. Porque de energía como tal. Una antigua lámpara autoalimentada. Su fuente de alimentación interna está muy agotada. Pero aún emite un débil resplandor. ¡Hondo! Pues fíjate. Oscuridad 26. Es muy poquita la luz que dan. ¿Veis? Enseguida se dispersa. Pero es que no gastan nada. Igual. Igual sí que me las llevo. Están autoalimentadas. Lo cual es un puntazo. Vale. Abrete esta caja. A ver qué tal. Este nodo no ha avisado. El nodo. Ah sí. En 14 horas. Bueno. Pues en 14 horas hay tiempo de sobra. Vamos a venir con esto por acá. Guajolote. No te veo. ¿Dónde andas? Ah. Lo llevo seleccionado aquí. Tenemos a 5 servicios. Claro. Evidentemente. Desarmar. No. Guajolote. Pega el deportivo aquí a la pared. Dale ahí hasta que caiga. Placa. Va a caer rápido. Son 4 o 5 viajes. Poquita cosa más. Aquí 5 raciones de estas de emergencia. De emergencia no. De supervivencia. Tenemos un LMG normal. Que es una especie de AK o algo así. Y quiero comprobar que esté todo techo construido. Uniforme raído. Ah. Vale. Digo. Es que me gusta un montón comprobar los ítems esos que son siempre. Aguajolote. Hacerle el tiempo. Vale. Unos insectillos. Se van a despertar de mala leche. Contienen nada. Y contienen nada. O sea. No hay nada aquí dentro. Nada absolutamente. Vale. Pues entonces ya estaríamos. O sea. Esto sería cuestión de salir. Nos hemos dejado algo. Nos hemos hackeado la terminal. Terminal. No había terminal. O sea. Con un museo de comunicaciones. Vale. Sí. Aquí no nos falta nada más por hacer que yo sepa. ¿Verdad? Hemos conseguido esto en principio. Un cajera hermética que no contiene nada tampoco. Que la hemos abierto ya. Y en el mundo. O en las misiones. En el mundo ya ha desaparecido. Antiguo complejo. A ver. Un antiguo tesoro. Sí. Bueno. Pues hemos recogido el tesorillo. Básicamente. Que es lo que interesa. Reformar la caravana no se puede. Ah. Porque hay enemigos. O sea. Tenemos que matar a los insectoides. Fíjate. Qué pereza. Bueno. Pues vale. Guajolote. Yo creo que podéis venir vosotros a matar a estos bichos. No debería ser muy difícil. Igual reciben un pelín de daño. Pero no va a ser una cosa grave. En todo caso. Machinga. Ponte aquí si quieres. Y dispara unos tirillos. ¿Vale? El área es segura. Podemos reformar la caravana. Perfecto. Bueno. Pues ahora venimos al mundo. Reformamos la caravana. Y que vienen de vuelta para acá. 0.3 días. Podemos cargar. Y es lo que me pregunto yo ahora. Las lámparas estas autoalimentadas. No. No aparecen aquí. No aparecen. No. Pues entonces hay que desmontarlas primero. Lo cual es un poco una pesadilla. Porque hay que hacerlas una por una. Pero bueno. En fin. No pasa nada. Acercamos la vista. Lámparas de estas. ¿Cuántas hay? Pues hay un huevo. Es que al final. Aunque den muy poquita luz. Reclamadas. Esa porque no las habíamos reclamado. Vamos a comprobarlo. Igual sí. Vamos a comprobarlo. Porque así aprendemos algo también. Equipo. Lámparas. Aparecen aquí ahora. Amadura de marina normal. Pero la lleva un cadáver. Con lo cual nada. El pack de humo sí que nos lo llevaremos. Y no aparecen las lámparas. Seguimos necesitando desmontarlas. Desmantelarlas. Para que. Bueno. Para que sean visibles para. Bueno. Visibles para esto. 3.9 días. Tiempo de sobra. Desarmar. Ah. No se pueden desinstalar. Qué lástima. Qué lástima. Claro. Eso tiene sentido. Es que eso tiene mucho más sentido. No se pueden nada más que desarmar. Y recuperar un pelín de material. En lugar de llevarlas para casa. Sería un puntazo la verdad. Pero yo que se estarán conectadas. De alguna forma. Mágica. A algún sitio. O algo así. No tengo ni idea. En equipo. Que no llevamos la piel de pájaro. Pues hombre. Evidentemente. Componentes avanzados. Siempre nos van a venir muy bien. La escopeta normal. Me la llevo. El fusil. Dice también. Pantalones. Si las han llevado hombres muertos. Ya me da. Me da por saco. No lo quiero. El oro también. La una de granito. Pesa poquito. Unas de arenisca de acero. Pues oye. ¿Por qué no llevarlas? Al final. No pesan mucho. Mesa de pizarra pequeñita. Y una de granito de 10 kilos. Una mesa de granito. Vamos a llevarlo todo. Al final. Podemos utilizarlo para lo que sea. Y reacciones de supervivencia. Quedan cuatro. Perfecto. Las cargamos. Enviamos a esta garamana. Y ya van de vuelta para casa. Lo siguiente sería traerles a estas gentes. Lo que nos falta. 12 días. Pensaba que eran siete. Pero son un montón más. Túnicas tribales. De calidad normal o mejor. No contaminadas. Vale. Con lo cual. Habríamos de quitar la pausa. Y comprobar. ¿Qué tal tenemos las túnicas? Si hemos hecho todas. Buenas. Mediocre. Buenas. O sea. Una. Dos. Tres. Cuatro. Pues es que las mediocres no nos van a servir. Eso es lo malo. Habrá que deshacerlas luego. Y hemos gastado un montón. O sea. Necesitamos ampliar el huerto de algodón. Pero una salvajada. O sea. Tenemos que plantar algodón. Bien. Esto. O hilo diablo. Me da un poquito igual. El hilo diablo va a tardar en crecer la vida misma. O sea. Va a tardar en crecer toda la vida. Pero vamos a seleccionar esto aquí. Que es el hilo diablo. Y vaya tirando. Poco a poco. No hay prisa. Ninguno de los agricultores. No pasa nada. Están a punto de llegar los que sí que saben de eso. Esto tiene una fertilidad de 100%. Aquí también. Vamos a ampliar un poquito este huerto. De algodón. Porque hemos visto que la cantidad que nos ha dado. Ha sido ridícula. O sea. No ha sido poca. Pero nos ha dado un suspirito. Así que vamos a ampliarlo por aquí. Todo este parche. Lo hacemos así un pelín más grande. Y esto incluso. Duplicamos el área. No llegamos. Vamos a ampliarlo un poco más. Incluso por acá. ¿Por qué no? A que llegue hasta aquí. Sí. Total. Es una zona que transitamos. Pero tampoco frena mucho que haya algodón ahí plantado. Fuera esto. Vestimentas andrajosas. De todo el mundo. Estoy deseando que se nos vayan a estas gentes. A ver cuánto falta para que se piden. Dos días justitos o algo así. 2.2. Vale. Solmente eléctrica. Bueno. A ver. No va a pasar nada. Porque sigue lloviendo todavía. Que por cierto. No sé hasta cuándo va a llover. El clima antinatural. 15 días. Vale. ¿Cuánto tiempo son? Eran 20. 16. O sea. Mañana deja de llover. Bien. Nos viene genial. Porque esta tormenta eléctrica no va a generar ningún incendio. Y bueno. Pues mañana que dejará de llover. En principio la tormenta habrá cesado también. Habrá parado del todo. ¿Me he dejado dos caballos aquí? Ostras. Me he dejado caballos. Primo. Pues igual sí. Terminó la tormenta eléctrica. Genial. Mañana dejará de llover. Y volveremos a nuestro clima normal. Que es calor. Sudor. Y todo. Bueno. Pues eso. Un montón de calor. Básicamente. Llega la caravana de vuelta. Perfecto. Dime que las camas no se han desasignado. Bien. No se han desasignado. Seguimos todos asignados. Los cinco especiales aquí. Perfecto. Y los dormitorios. Creo que si vamos a cerrar esto. Vamos a convertirlo en dormitorios. Va a ser la impresión más sencilla. Aunque podemos tirarnos para acá. Y hacer otros cuatro. Otro grupito de cuatro. Tranquilamente. ¿Conversión de quién? Aymara. Perfecto. Aymara. Ya eres parte de nuestra religión. Tolai. Con lo cual como prisionero lo que falta es reclutarla. Que va a costar un ratejo aquello. Pero bueno. Que se vaya haciendo poquito a poco. No tenemos prisa. Especialmente. Vale. El hilo diablo. ¿Quién lo va a sembrar? Pues el mejor en cultivo. Por ejemplo. El dozai tiene un 10 y no sé cuántos. Y Matriskenka tiene un 10 y no sé cuántos también. O sea. Lo puede hacer él. Lolotea tenía una habilidad un poquito más baja. Pero ya es un 9. O sea. Está súper cerca de poderlo hacer. Y son 40 minutos. Se me está yendo la flapa. Primo. Que empezamos con los capítulos largos. Y esto va a ser al final un follón que flipas. Sí. Así que nada gente. Lo que vamos a hacer va a ser dejarlo por aquí. Nos veremos en el próximo que sea dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo. Por supuesto. Como siempre. Y hasta pronto.